Por el aire vas haciendo, por ese río, por ese río Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarito Morena, que andas haciendo, por ese río, por ese río Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarito La señas, si yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás conmigo La señas, si yo puedo darte, vente conmigo Andaban los animales, ya muy lejos, por la canza Andaban los animales, las de una joya, que les gustaba Morena, ya me despido, vente conmigo Vente conmigo Y si que vienes conmigo, será la gloria de un pasarío No, 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 no